Hasta yo estoy sin trabajo y he ido a pedir ayuda a la MUNI y nada. El 10% de desempleo entre mayo y julio de 2018 en la comuna de Linares evidencia el estancamiento de la actividad económica local. Desde el municipio de Linares esperan que se cumplan los plazos anunciados por el gobierno de inversión pública. A fines de septiembre constituimos oficialmente la Corporación de Desarrollo Privado vinculada con lo público municipal para que los empresarios locales de Linares puedan contribuir a la estimulación del crecimiento económico local para que puedan conocer la cartera de proyectos municipales y quizás se puedan atrever a invertir con más fuerza y de ahí absorber un poco mano de obra. En segundo lugar, logramos con ocasión de llanza, con lo difícil que significa ponernos de pie, pero traducir esto en una oportunidad toda vez que el plan cuadrianal de la región del Maule del gobierno del presidente Sebastián Piñera del año 2018 al año 2022 hemos logrado que más de 500.000 millones de pesos se vayan a invertir en los próximos cuatro años. Desde la oposición señalan que el gobierno regional, si bien es cierto ha marcado presencia, ha reaccionado y no previsto en escenarios adversos como el cierre de planta llanza. Yo percibo que en términos de presencia territorial, por lo menos he visto un gobierno bastante activo. Lamentablemente yo creo que el trabajo del gobierno se ha visto empañado a veces por comentarios, por frases desatinadas de algunas altas autoridades de gobierno que de alguna forma han empañado o han enturbiado la gestión del gobierno e incluso algunos han ido más lejos y han creado un clima artificial, porque no puedo decirlo de otra manera, de conflicto y de confrontación entre gobierno y oposición. Como sea, las personas definitivamente esperan que promesas se concreten y se diversifiquen las posibilidades de trabajo o emprendimiento.